Hola que tal yo soy Leopoldo Esquivel y bienvenidos a Playblog El tema de esta semana es si yo fuera rico que lo quería y porque es que soy vlogger Primero que nada porque es que soy vlogger Soy vlogger porque me gusta, porque me divierte hacerlo, porque ya tengo tiempo de hacerlo O sea de los 4 años que llevo tengo como 3 años siendo vlogger El primer año fue así como eran shows y todo eso Pero ya después como que fuimos creciendo y todo eso Y pues mis primos con los que grababa el programa pues como que les dejó de interesar Pero a mi me seguía interesando Así es de que yo dije no pues como este show ya se va a eliminar prácticamente Pues dije voy a hacer mi propia cuenta de Youtube Y ya hice una cuenta de Youtube que es Dime la Neta Por si quieren pasarse a mi canal aquí abajo les voy a dejar el link Mi inspiración por ser vlogger fue Sandy Coven Una vlogger regia que admiro mucho porque es así como que muy padre Y me encanta su estilo de hacer los vlogs Me inspiré en ella y luego pues ya este fue todo La siguiente pregunta es si yo fuera rico que es lo que quería Primero que nada si yo fuera rico pues yo La verdad no había pensado en esta pregunta pero pues tendré que seguir pensando Tal vez me compraría una gran mansión para vivir ahí Tendría muchos automóviles Tendría una gran piscina o un parque acuático en mi casa Si yo fuera rico no tendría que trabajar No tendría que hacer muchas cosas Pagaría para que me lavaran la ropa Para que me limpiaran la casa Nada no es cierto Si yo fuera rico sería un huevo Si yo fuera rico viajaría por todo el mundo Y conocería lugares extremos No si tal vez viajaría por todo el mundo Para conocer diferentes lugares Me operaría los glúteos Me operaría los glúteos para estar en el gono Pues no se Nunca había pensado esta pregunta Y el tema de la semana pasada era ¿Cómo sería mi mundo perfecto o mi mundo ideal? Mi mundo ideal sería cuadrado Sería de algodón Sería de caramel Que todo sepa mejor No la verdad Mi mundo perfecto pues Yo creo que el mundo perfecto no existe No Porque si existiera pues Todo sería perfecto Mi mundo perfecto ya existe ¿Por qué? Porque pues tengo cosas que yo quiero Porque tengo las personas que más quiero dentro de mi vida Si habría algo que yo cambiara de este mundo Es que no hubiera tanta violencia Que hubiera paz, armonía Que no hubiera gente que se burla de las demás personas Que no hubiera el bullying Que no hubiera discriminación Que existiera el amor Este pero si Cambiaría unas cuantas cosas Pero la verdad es que amo mi vida Amo con las personas con las que estoy Y todo eso Bueno la verdad es que este vlog no se Estuvo bien X Porque pues la verdad Fueron preguntas así como de que Oh nunca las había pensado Y pues por eso Yo les voy a dejar aquí abajo mi canal de YouTube Les voy a dejar aquí el canal de mi compañera de los martes Que es Mahogany Para que visiten su canal Y está así chevere Y también para que visiten Los canales de mis demás compañeros Dejen aquí abajo su comentario Denle manita arriba Dedito abajo Como ustedes quieran Suscríbanse al canal de Play Vlogs A mi canal Pásense por las redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción del video Les voy a dejar todos los links Yo me despido Los vemos el próximo martes Bye Chau No No Nope Nope No 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 Gracias.